La publicación en el boletín oficial de la provincia de la aprobación inicial del presupuesto municipal y del Consejo Municipal de Deportes para este año abre el periodo de alegaciones que comienza a contar hoy durante el plazo de 15 días. En ese tiempo, partidos políticos, asociaciones, particulares y entidades podrán presentar reclamaciones contra la totalidad del presupuesto o contra partidas concretas. El gobierno municipal espera una avalancha de reclamaciones contra el documento. Tanto el Partido Popular como el Venegá es probable que enmienden la totalidad de las cuentas.